Excelentes noticias para patriotas. Trump parece que obtendrá la multitud que quiere en 2024. Mis amigos, Ron DeSantis ingresó a la carrera presidencial la semana pasada junto con Tim Scott y otros lo seguirán. Para el expresidente, cuantos más candidatos, mejor. El gobernador Ron DeSantis de Florida ingresó oficialmente a la carrera presidencial la semana pasada, pero parece más lejos que nunca del enfrentamiento uno a uno que sus aliados creen que necesita para arrebatarle la nominación al expresidente Donald J. Trump. El exvicepresidente McTance se está adentrando más en agua, algo crucial en su esfuerzo por desalojar a los principales candidatos republicanos, incluso antes de que haya anunciado su candidatura. El exgobernador Chris Christie de New Jersey está intensificando los preparativos para otra campaña, con un enfoque esperado en New Hampshire. Y los donantes republicanos y el liderazgo en el Capitolio están mostrando un nuevo interés en el senador Temskat de Carolina del Sur, quien inició su campaña la semana pasada. Incluso los candidatos que apenas han sido mencionados de repente están expresando interés en 2024. Patriotas, el campo que crece rápidamente, combinado con el núcleo de apoyo aparentemente inquebrantable del titán Trump, representa una grave amenaza para el señor DeSantis, que pone en peligro su capacidad para consolidar el voto que no es de Trump, y podría reflejar la dinámica que impulsó la toma del poder del partido por parte del titán Trump. En 2016. Es una cuestión de matemáticas, cada nuevo participante amenaza con robar una pequeña parte de la coalición potencial de DeSantis, ya sea plans con los evangélicos de A.A.O.S. con los habitantes de los suburbios con educación universitaria. Y es poco probable que estos nuevos candidatos se coman los votos de Trump. La base del expresidente, más del 30% de los republicanos, sigue estando muy devoto de él. El presidente Trump, debería ir al casino, es un tipo con suerte, dijo Dave Carney, un veterano estratega republicano con sede en New Hampshire, sobre el expropietario del casino. Mis patriotas, es un problema gigantesco para el señor DeSantis, agregó el señor Carney, quien ha trabajado en campañas presidenciales anteriores, porque cualquiera que sea el porcentaje que obtienen, es difícil que gane el segundo lugar porque simplemente no hay el voto disponible. Los asesores de Trump han recibido casi con júbilo cada entrada sucesiva como parte de una estrategia de divide y vencerás de la que su equipo ha hablado desde 2021. Y muchos de los candidatos parecen más cómodos lanzando puñetazos a DeSantis que a Trump. La campaña de DeSantis ve el panorama de manera diferente. No creemos que sea 2016 nuevamente, dijo Ryan Tyson, asesor principal de DeSantis, en una entrevista. Y en una sesión informativa privada para donantes esta semana, Tyson describió un electorado republicano dividido en tres partes, el 35% como votantes de solo Trump, el 20% como Nunca Trump y el 45% restante como el punto óptimo de DeSantis. Tyson les dijo a los donantes, en un audio que se filtró y publicó en línea, que todos los participantes, además de los dos favoritos, estaban aislados en el segmento de Nunca Trump. Si su nombre no es Ron DeSantis o Donald Trump, está dividiendo esta parte del electorado, dijo. Mis amigos, en los meses previos al lanzamiento de su campaña, el señor DeSantis y sus aliados enmarcaron las primarias de 2024 como una carrera de dos hombres. Pero como ha tropezado en los últimos meses, en medio de cuestionamientos sobre su personalidad y destreza política, los rivales se han envalentonado. Y algunos tienen el dinero para mantenerse relevantes en lo más profundo del calendario principal. El señor Scar ingresó a la carrera con casi 22 millones disponibles y recaudó 2 millones más en su primer día como candidato. El rico y poco conocido gobernador de Decora del Norte, Doug Burgum, ahora ve una oportunidad para 2024, filmando anuncios recientemente para prepararse para una campaña inminente, según dos personas involucradas en la planificación. Vivac Ramansvamia, un empresario, ha invertido 10 millones de su propio dinero en su campaña. Al igual que el señor DeSantis, el señor Ramansvamia vende un sentimiento antidespertar similar, pero lo hace con el encanto de un comunicador natural. El titán ha dado la bienvenida a los participantes que no son de DeSantis a la carrera. En enero, cuando Nicky Healy, quien se desempeñó como embajadora de Trump ante las Naciones Unidas, lo llamó para decirle que planeaba postularse, Trump no despotricó sobre su deslealtad, como algunos esperaban. Parecía tranquilo, diciéndole que haga lo que tiene que hacer, según dos personas informadas sobre su conversación. Y en los días previos al anuncio de Scar, Trump estaba viendo Fox News en su oficina de Mar-a-Lago cuando dijo, me gusta. Solo vamos a decir cosas bonitas sobre Jem, según una persona familiarizada con sus comentarios privados. La sabiduría convencional a principios de año era que el campo sería relativamente pequeño, quizás tan solo cinco personas corriendo. Los donantes republicanos anti-Trump estaban trabajando para reducir el rebaño para evitar que se repitiera el campo dividido que garantizó la victoria de Trump en 2016. Ahora, después de los primeros tropiezos de DeSantis, es probable que haya hasta diez candidatos compitiendo por la atención y compitiendo por el escenario del debate. Para el señor DeSantis, el apretón fue evidente el día que ingresó a la carrera. En New Hampshire, la señora Halley se burló de él en Fox News diciendo que simplemente estaba copiando a Trump, hasta en sus gestos. Si solo va a hacer un eco de Trump, la gente simplemente votará por Trump, dijo. En Iowa, Trump se sentó con el tipo de medios de comunicación principales que DeSantis ha evitado, incluido de The One Register. Pence también se reunió con Bob Vanderklats, el mismo líder evangélico que DeSantis había llevado recientemente a Tallahassee para una comida privada. La pantalla dividida fue un recordatorio de que el señor DeSantis está siendo pellizcado tanto ideológica como geográficamente, a medida que se expande el campo. Pence y Scar han dejado en claro sus planes para competir por votantes evangélicos influyentes en Iowa. En New Hampshire, tanto Cresti, quien enfocó su campaña en el estado en 2016, como el gobernador en funciones del estado, Chris Zanunu, un moderado que ha dejado la puerta abierta a una candidatura, amenazan con robarle votos a DeSantis. Y en Carolina del Sur, estará entre dos candidatos del estado de origen, la ex gobernadora Halley y Scott. Mis patriotas, muchos republicanos que quieren derrotar a Trump están horrorizados por el campo caliente, junto con el desempeño decepcionante de DeSantis en los últimos meses. El señor DeSantis se ha deslizado en las encuestas y ahora está detrás de Trump en todos los estados y en un promedio de más de 30 puntos porcentuales a nivel nacional. Todos los republicanos deben estar golpeando a Donald Trump, dijo Zununu, quien se describió a sí mismo como 50 a 50 acerca de ingresar a la carrera. Cualquier republicano que no esté golpeando fuerte a Donald Trump en este momento está perjudicando a todo el partido porque si solo una o dos personas están dispuestas a intentarlo contra Donald Trump, parece personal. Parece mezquino. Hasta ahora, Cresti ha recibido la mayor atención por sus ataques directos a Trump, que ha señalado que serían cruciales para su candidatura. Pero también se ha deleitado en molestar al señor DeSantis en ocasiones, un reconocimiento de la posición del gobernador de Florida en la contienda. La renuencia a perseguir a Trump, para muchos republicanos, se siente inquietantemente como una repetición de 2016. Y tú dime qué opinas. Gracias. 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 Gracias.